Hola. Hoy les voy a hablar de este delicioso plato típico que se llama humita. La humita es hecha con choclo, choclo amarillo. Miren, es envuelta con la cáscara del choclo, las hojas. El choclo lo cogen, lo licúan, se le echa huevitos, se le echa mantequilla y un poquito de leche. Luego se lo envuelve en estas hojas de las que son las cáscaras que tiene el choclo, como se dice. Pero son hojas del choclo y se las envuelven. Y luego se la amarra, se hace tiritas con la misma hoja del choclo y se pone a cocinar en agua a baño maría. Y luego queda este delicioso. Ah, y se le echa queso. Miren, se le echa queso en la mitad y queda un exquisito pastel de choclo. Aquí en Ecuador le llamamos humita. Delicioso. Provecho. Chao, hasta la próxima.